¡Ay, pa! De... De cabeza De cabecita De palomita, me dice No, pero el de la máquina gigantosa Claro, pero de más tamaño que... Escucho, tú maravilla, acá Uh, buena, negro ¿Qué color somos nosotros? Naranjo Hice un gol ¡Wa! La media Un dinosaurio salió a la cara Lo hice yo, mira ¿Por qué sale un dinosaurio? Jurassic World ¿Qué tiene el DLC? ¿El DLC Spark? ¿Dónde hay que lanzarse? No, acá va la parte roja Peito muy bien el loco Peito muy bien Y al otro lado ¿Ya hay que lanzarse? Mira ese gol ¡Uy! Pero mira si lo toquí y se destruyó No creo que no afecte Me chocaste a toda velocidad Creo que él iba rápido Hay que ir a su círculo, matar a los monos y esperar a que esa torre Es que va rápido el que mata No hay allá ¡No hay allá! ¡Y al éjito para caerse! ¡Ref! 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 Oye, está ready para dejar de arriba si tengo un poquito... Me ha jugado en reversa en reversa... Ah, ahora hay que matarlo. Listo. Eso fue raro. Jajaja, puta la hueá. Un montón de hueá enlazándose la mano. Un montón de hueá. Nosotros nos dan los pobres. El bosque infinito. Puede ser, puede ser, puede ser. Está en la tierra. Pero hay que ver el mapa. Según yo, el bosque infinito está en la tierra, ¿no? Esa hueá es good. De hecho es que ir aquí, sí, al no, al planeta no. Ah, Mercurio. Mercurio. Ame el culo. Jajaja. Easy. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¡Casa en grande! ¡Chao! Me gusta poner el stream del Niiice. Porque el Niiice. ¡Chao! Tienes. ¡Chao! Cão! Tienes.